hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de este su canal criptonami en el vídeo de hoy quiero hablarles de una nueva wallet que el nombre es bastante disiente y es en medio de todo el caos en el que nos encontramos en el mundo cripto las caídas de terra luna su stablecoin la pérdida de confianza en muchas plataformas como blockfi como celsius y esto está generando una falta de confianza y creibilidad y llenándonos de miedo y justo buscando en twitter encontré esta wallet que el nombre es bastante revelador se llama fearless wallet nos promete supuestamente una billetera para el ecosistema de fi para todo el ecosistema de fi sin miedo entonces quise traerles la información para que ustedes la analicen la revisen está esta wallet voy a poner todo en español para que lo podamos entender muy rápido la billetera de fi para el futuro esto está enfocado hacia las para change tanto de kusama como de polkadot de las cuales ya les he hablado acá en el canal y está hecho diseñado exclusivamente esta wallet la fearless wallet está diseñada para todo el ecosistema polkadot y kusama está soportado por el tesoro de kusama y es un monedero móvil polkadot kusama nativo para android y ios que ha sido denominado dot sama este ecosistema se ha denominado por ellos mismos como dot sama con una experiencia de usuario bastante realista y con sobre todo rendimiento y seguridad aquí ellos hacen un énfasis en el tema de la seguridad porque pues hemos visto hemos visto el sinnúmero de estafas en las que se ha presentado en los ecosistemas de fi hemos visto el número creciente yo les compartía en el canal las estadísticas sacadas por chain list de como el ecosistema tifa y es de los más atacados de los más explotados de los más vulnerados en donde más robos y estafas se han dado entonces pues los invito a que revisemos en conjunto de qué se trata esto sí de qué es lo que está ofreciendo esta fearless wallet y ver si si todo lo que está hablando realmente es cierto ellos se han dado cuenta que el modus operandi de los principales ataques realizados o perpetuados por los hackers está enfocado a las private key y las palabras de seguridad o sea las llaves las fichas y las redes sin custodia descentralizada de código abierto aquí nos dicen que los usuarios son dueños de sus tokens la fearless wallet cobra cero tarifas adicionales las redes establecen las recompensas entonces estas son como las principales cuatro características que ofrece la fearless wallet y son básicamente recompensas máximas diseñando algoritmos para seleccionar los validadores rentables y fiables esto es supremamente importante porque muchos validadores se posicionan y luego terminan robando los fondos de acuerdo a los algoritmos que son mal diseñados o que tienen huecos de seguridad entonces supuestamente esto este algoritmo va a maximizar las recompensas va a ser hiper rápido el rendimiento increíblemente rápido de fearless wallet supera a otras aplicaciones en el ecosistema entonces su velocidad es otra característica apuestas inteligentes los materiales educativos incorporados y la interfaz fácil de usar garantizan que tenga toda la información necesaria el alcance de su mano literalmente para ayudarlo a convertirse en un profesional profesional de apuestas desde cero y sencillo de usar esta es básicamente la increíble interfaz de usuario de fearless wallet permite a cualquier usuario incluso a los novatos realizar acciones en dos toques mientras que los usuarios avanzados aún conservan el acceso a todas las funciones clave disponibles en la red entonces estas son las características únicas que tiene la fearless wallet como les decíamos maximiza las recompensas muy rápido, inteligente y fácil de usar, intuitivo alertas, podemos recibir alertas en nuestro móvil cuando hay una actividad con base en las inversiones staking, la analítica de las opciones de staking aquí lo interesante de esto es que vamos a poder hacer staking con todas las parachains de Polkadot y Kusama en las que hemos participado y en las que podemos participar porque también nos avisa que parachains están aún disponibles y están en proceso de conseguir liquidez también el objetivo de la fearless wallet es expandir radicalmente el acceso a las finanzas descentralizadas con esto ellos pretenden pues eliminar el miedo a las estafas, a los scams y a todas las malas situaciones en las que se han visto envueltas muchas de las plataformas DeFi y hacerlas seguras para atraer a nuevos inversores y atraer de esta manera liquidez entonces el objetivo se cruza con la visión experimental de Kusama de tener una red escalable de cadenas de bloques especializadas construidas desde la misma plataforma de desarrollo que usa Polkadot entonces tanto Kusama como Polkadot cuentan con el respaldo de la Web Threat Foundation que fue establecida por el creador de Ethereum David Good el cofundador perdón, el cofundador porque recuerden que Vitalik Buterin es el fundador y el cofundador es David Good debido a que Kusama y Polkadot comparten una arquitectura central Fairless Wallet es óptimo para usar en ambas redes, tanto en Kusama como en Polkadot esto me parece interesante, por eso quise compartirlo aquí en el canal para que lo empecemos a revisar ya hay unas noticias bastante interesantes que ustedes pueden ver aquí, pueden leer más acerca de esto realmente viene desde enero de este año esta Wallet, el lanzamiento y pues aquí podemos hacer el staking más simple de todo el ecosistema de Polkadot y Kusama entonces, ¿cuáles son las características premium? creación e importación de cuentas, administración de redes, intercambio de Polkadot configuraciones de la aplicación, todas las funciones de la billetera y la gobernanza los usuarios de Fairless Wallet pueden crear cuentas en las redes de Kusama y Polkadot esto me pareció bastante interesante porque en esta Fairless Wallet podríamos unificar las billeteras que ya tenemos en la Polkadot JS en las diferentes plataformas que hemos usado para abrir en la MetaMask en Mat Wallet y unificar todo lo que es el ecosistema de Polkadot en un solo repositorio para los que quieren hacerlo por practicidad y facilidad yo sigo confiando más en la Mat Wallet y en este mecanismo pero no deja de ser una alternativa práctica tener unificado en una sola aplicación todas las billeteras y los assets de estos dos ecosistemas de Polkadot y Kusama administración de redes aquí podemos, ya la vamos a ver en vivo como Fairless Wallet ofrece a los usuarios una forma conveniente de administrar varias cuentas dentro de una sola aplicación esto es a lo que les decía que podemos unificar varias cuentas dentro de una sola app que podemos tener a la mano en nuestro celular y desde ahí gestionar todo entonces esto facilita la gestión de cuentas los nombres de las cuentas se pueden modificar las cuentas se pueden reorganizar o eliminar y las cuentas se pueden exportar en formato memotécnico, semilla o un archivo JSON esto me pareció pues una muy buena práctica porque muchas de estas wallets cuando tenemos muchas hay desorden y podemos perder fondos y liquidez por falta de tener un backup de esas wallets entonces con esta forma de unificarlas, centralizarlas y administrarlas pues se puede facilitar su mantenimiento y su custodia estas son las principales funciones de la wallet Fairless Wallet ofrece una paleta completa de funciones aquí uno puede pasarse de la red de Polkadot a Kusama muy fácilmente entonces tenemos un control total los usuarios pueden ver sus saldos de tokens totales disponibles y congelados vinculados o no vinculados, bloqueados, canjeados y reservados todo en tiempo real esto realmente nos permite tener una visión completa, integral de lo que estamos haciendo dentro de todo el ecosistema de Polkadot y Kusama los usuarios pueden enviar y recibir tokens a través de la dirección de la cuenta o código QR esto lo hace un poco más seguro la transferencia y el movimiento de nuestros assets usando el código QR y tasas fiduciarias de los tokens y los equivalentes fiduciarios del saldo en USD también se pueden mover dentro de la aplicación utilizando la API REST de CoinGecko entonces aquí ya vemos que hay una alianza con CoinGecko para estas conversiones de pequeños saldos de USD los usuarios pueden ver sus historiales de transacciones tanto en resumen como en detalle y vemos que la transparencia es lo que ellos intentan promover acá porque con Polkaswap se puede hacer todos los swaps que sean necesarios todos los intercambios podemos hacer gobernanza se tiene una biblioteca móvil en la cual el usuario no importa su nivel de experiencia o de experticia va a poder capacitarse explicando desde cero cómo funcionan las bibliotecas el ecosistema en la wallet cómo es el proceso dentro de la wallet y se puede descargar tanto para iOS como para Android y esta es la hoja de ruta que ya están cumpliendo aquí se puede ver el detallado de la hoja de ruta y en Medium ustedes pueden ver que la hace la wallet más segura de Polkadot y Kusama ahí les dejo los enlaces en la descripción del video para que la vean este es el roadmap que ya vienen cumpliendo desde el año pasado recuerden que este fue el proyecto como tal fue concebido en 2021 y ha venido cumpliendo pues con las diferentes etapas de lanzamiento aquí vemos las preguntas y más frecuentes para que los que quieran ahondar un poco puedan ver toda la información esta es la el grupo y el usuario de Twitter para los que lo quieran seguir voy a minimizar esto para mostrárselas aquí en el celular este es el logo y esta es la interfaz que se tiene entonces realmente es bastante intuitiva de usar aquí tenemos abajo el menú de la wallet los crowdlamps que vienen aquí como les decía podemos encontrar la información de los proyectos que están activos aquí nos muestra como Fairless está activa y le quedan 4 días para el cierre podemos invertir Kusamas o convertir nuestros Polkouts a Kusama y participar de este crowdlamp y lo que está por venir mira aquí están los que ya están completados BitCountry Picasso Subsocial yo participé en Subsocial y en CJ's en Shiro también en Cross creo que hasta ahí ah en Sakura también recuerden que en el canal hay una lista de reproducción enfocada a Polkadot y Kusama para que si quieren ahondar un poco la puedan ver aquí lo interesante es que nos está mostrando las subastas de las parachains que quedan aún vigentes dentro de Polkadot y Kusama para que podamos revisarlas y si consideran ustedes que quieren participar poderlo hacer desde la misma app podemos hacer staking entonces los que ya hemos participado en las parachains y estamos empezando a recibir beneficios y recompensas de de estas parachains en las que hemos participado aquí las podemos poner a hacer staking en lugar de estar cambiándolas por centavos en otras plataformas entonces las podemos poner aquí en staking para los que quieren ahondar un poco más de que es el staking hay un excelente tutorial que se puede ver aquí nos explican en detalle como que es Polkadot que es Kusama cuáles son las parachains cómo funciona el sistema de los crowdlands las subastas etcétera y está la configuración en la cual podemos ponerle el nombre exportar e importar billeteras cambiar la apariencia colocarle un pin de seguridad establecer la moneda base con la que queremos operar y de esta manera ya poder tener un control completo de nuestra de nuestra fearless wallet esto es lo que quería compartirles aquí ustedes ven que se pueden pasar o depositar nuestros saldos de todas las parachains en las que hemos participado sin importar si fueron en Polkadot o en Kusama y vemos como ya hay otras networks que podemos estar utilizando dentro de esta misma wallet como por ejemplo Kusama puede correr dentro de en Cointer o sobre Kusama entonces vamos a encontrar assets o crypto assets que van a poder ejecutarse en varias blockchains y la wallet nos permite definir en que blockchain queremos usarlas entonces para los que siguen haciendo acumulación de noddle aquí podemos pasar esto es algo que voy a hacer en otro video recuerden que les explique como poder sacar o ganar dinero con su celular y aquí está noddle cash en otro video les voy a mostrar como pasar los noddle que hemos acumulado a nuestra furless wallet y ponerlo a hacer staking para sacarle aún más provecho a esos noddle que estamos obteniendo por el minado de esta crypto aquí podemos ver otras redes y de esta manera pues CJ es el proyecto que está por salir y tenemos bastante control y un panorama mucho más completo de todo el ecosistema de Polkadot Kusama y las parachains que se vienen esto es todo lo que quería contarles en este video a todos ustedes un feliz día gracias por apoyar al canal gracias por suscribirse gracias por darle un like por compartir esta información con sus amigos familiares etc nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos un feliz día y un feliz día un feliz día